Sobre todo lo avanzado, sobre todo lo avanzado. Ahora vamos a avanzar un temita más y con eso terminamos. De todas maneras, compañera, quiero pedirle un favor de que todo lo que acabamos de hablar es escriba al grupo de WhatsApp, indicando que el examen va a ser el 10 de noviembre, a las horas 17 y 30, 5 y media de la tarde, en el monobloc, en los pabellones A o B. ¿No? Y daremos el examen desde la sociedad, para temas a estudiar, desde la sociedad anónima hasta el último tema que vamos a avanzar hoy. Y el segundo turno va a ser el 12, sábado 12 de noviembre a las 11 y 30 de la mañana. ¿Dónde? Igual, en el pabellón A o B. Y tenemos que estudiar todo lo avanzado. ¿Cuándo vamos a saber las notas? El día jueves. Finalizamos el examen. Ese mismo día usted va a saber su nota final. ¿Se ha aprobado? ¿No ha aprobado? ¿Con cuánto ha aprobado? Todo el informe respectivo a la materia. ¿Todo claro, jóvenes? Sí, licenciado. Ya, ¿siguen con el doctor Tola? ¿Siguen todavía? Sí, licenciado, sigue el licenciado. Licenciado, está dedicando las notas. Gracias con algunos estudiantes. Ya, por ahí está, por ahí está. Y yo ahorita me encuentro en dos dispositivos y no lo escucho, la verdad, muy bien, ¿no? Usted se escucha bajito. Y del otro licenciado igual. Licenciado. Ya, yo entonces, compañeros, voy a entrar en 15 minutos. Voy a salir y voy a volver a entrar en 15 minutos. Entren para que avancemos el último tema. Ya, voy a darles esa tolerancia para que presten atención porque este tema es también motivo del examen y que no puedan tomar la punta. ¿Me han entendido? Sí, licenciado. Muchas gracias. Sí, licenciado. Gracias. ¿Sobre cuántos puntos va a ser y qué temas? Sobre 30 puntos, sobre 30 puntos, nuestro examen final. ¿Son todos los temas o los últimos temas que hemos avanzado? Desde el tema número uno hasta el tema de efectos jurídicos de la extinción. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Con mucho gusto, señorita Kanki. ¿Quién más? Licenciado, disculpe. Licenciado, disculpe. Licenciado, perdón. Decido mi primer nota. No recuerdo bien, por favor, licenciado. ¿Me dice su apellido, por favor, compañero? Amayo, licenciado. ¿Qué nota quiere saber? Del primer examen no recuerdo, licenciado. 2.5 es su primer parcial. Está bien, licenciado. Gracias. ¿Quién más? Con mucho gusto. Licenciado, buenas tardes. Licenciado, perdón. Calizaya. Calizaya, ¿quién es? Hace un momento mi conexión sí fue de internet. Están arreglando aquí en mi calle y con megas me pude conectar. Le voy a borrar esa gran falta que le he colocado. Sí, por favor, licenciado. ¿Quién más? Licenciado, perdón, Chipana, Jessica. ¿Qué necesita saber, señorita Chipana? La nota de defensa, por favor. 13 puntos, señorita Chipana. Está bien, sí. Gracias. ¿Quién más? Licenciado, una consulta. ¿El examen final va a ser de modalidad presencial y va a ser mediante un dispositivo o va a ser examen? No, no tenemos muy en cuenta todavía muy bien la temática. Pero sí van a traer su dispositivo, por si damos examen virtual. Pero vamos a estar presentes. Puede ser que ese día también les tome un examen con desarrollo de hojitas. ¿Estamos de acuerdo? Para ambas cosas tienen que estar preparados. Ah, ya. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Con mucho gusto. Señorita Paredes, Yanapa. Aquí, licenciado. Si da buen examen, le voy a restaurar su calificación de 16 puntos. Si saca 20 puntos hacia arriba, le voy a restaurar su calificación. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Muy bien. Así vamos a quedar. Jóvenes, creo que ya tienen que irse a su otra clase. Señorita Calizaya, el día del examen me lo ven a llegar a la listita, por favor, ¿ya? Está bien, licenciado. Bien, jóvenes. Un gusto. Hasta la siguiente clase. No se olviden, en el edificio Nava Morales vamos a dar en la Montes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Gracias. Hasta luego, licenciado. ¿Cuántos están ahora en el edificio? ¿Cuántos están en plataforma? Están 80. 81, licenciado. Entonces, miren, el tiempo está pasando ustedes. Bueno, lo que les voy a pedir es que tomen nota. El examen va a ser el día jueves 10 de noviembre, ahora 5 y 30 de la tarde, en el pabellón B y C. Ya está confirmada, los pabellones. Tienen que estudiar sociedades comerciales desde la sociedad. Anoten, sociedad anónima, sociedad SRL y luego todo lo que es el tema, diremos, de las sociedades, de la liquidación de sociedades, transformación, pulsión, todo lo que, todos esos temas. Títulos, valores, contratos comerciales, hasta ahí vamos a tomar el examen. Entonces, tomen nota para que ustedes puedan estudiar. Ahora, el mismo día del examen, yo les voy a dar sus notas del examen final, que es sobre 40 puntos. Entonces, ustedes van a poder ahí hacer unas operaciones de sumatoria para saber cuánto han sacado, con cuánto están aprobando o cuánto se están aplazando para ir al segundo turno. El segundo turno va a ser el sábado 12 de noviembre a horas 11 y 30, también en el pabellón A. Entonces, compañeros, ustedes, este viernes, este viernes 10, van a saber ya, este jueves 10, van a saber ya sus calificaciones finales. Ya porque ya les he pasado al WhatsApp las notas del primer parcial, del segundo parcial, ya tienen que saber ustedes con cuánto están entrando. Bueno, terminamos el examen, en ese mismo momento yo les voy a dar su calificación del examen final y así ya ustedes tienen el resultado final de la calificación de la materia. ¿Me han entendido, compañeros? ¿Alguna pregunta? Señor licenciado, buenas tardes. No sé si puede haber una modificación de fecha, ya que sería también tenemos un examen y vamos a estar un poco saturados. No sé si puede haber esa consideración. No hay ningún, no se puede modificar, ¿no? Entonces, por eso con tiempo les estoy dando el día del examen y tampoco les estoy diciendo que deberían estudiar todo lo avanzado, ¿no? Porque debería pedirles todo lo avanzado, pero solamente les estoy pidiendo pocos temas. Entonces, ya ustedes tienen que aprovechar. Licenciado, estoy, eh, dijo los temas desde Sociedad Anónima hasta el tema que hoy vamos a avanzar, ¿verdad? Hoy, hoy prácticamente ya no vamos a avanzar porque el tiempo ya no nos está dando. Para terminar no podemos avanzar a medias. Gracias. Entonces, por eso les estoy diciendo que eso, ¿qué temas van a estudiar? Sociedad Anónima, Sociedad de Responsabilidad Limitada y todo lo que es transformación, liquidación, fusión, todo lo que hemos avanzado en la sociedad. Luego, todos los títulos, valores y en los contratos comerciales. Eso nomás es el examen. Está bien, licenciado. Ya, entonces, por favor, compañera, ayúdeme, le he querido que me ayude a escribir todo esto en un WhatsApp del curso, por favor. Sí, ya, le voy a mandar. Alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda sobre la explicación que les acabo de indicar. Licenciado, el último parcial, ¿sobre cuánto se va a evaluar? 40 puntos, primer parcial, 30, segundo parcial, 30, examen final, 40, tenemos los 100 puntos. 10 preguntitas, cada pregunta, ya saben, vale 4 puntitas. Selección múltiple, ya saben el método del examen, ¿no? Por tantos que son, entonces, selección múltiple. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro, jóvenes. Licenciado, disculpe, si no hemos dado un examen, pero tenemos permiso de la universidad, ¿cómo podríamos mejorar la nota que no tenemos? Si no, si tienes permiso y no me has hecho llegar oportunamente, ya no puedes hacer ningún tipo de reclamo. Cualquier reclamo se hace dentro de las 24 y 48 horas, hasta 72 horas, ¿no? De haber dado el primer parcial o el segundo parcial. A estas alturas ya es tarde, extemporáneo, fuera del plazo. Ah, ya le había dicho, licenciado, me dijo que me iba a dar una solución para el tercer parcial. Si me has dicho y tienes alguna constancia de esa certificación, ese día del examen me haces recuerdo. Ah, ya está bien, licenciado. Ya, ¿alguien más? Ya, todo claro, compañeros. Nos vemos el día jueves en el examen. Estudien, por favor. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, licenciado. No. 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 Gracias por ver el video.